Hola mis fabulosas, bienvenidas una vez más a mi canal. Bueno, y como vieron en el título de video de hoy toca ver que nos transforma la suscripción de Morphe. Así que señores, sin más tiración, vamos a empezar. Bueno, y antes de empezar a ver cuáles fueron las bronchas que nos vinieron en la suscripción del mes de agosto déjenme contarles que Morphe es una suscripción mensual de 21 dólares. Ellos te mandan las bronchas directamente a la puerta de tu casa no tienes que trabajar con ningún courier ni nada por el estilo. Ellos de la fábrica te lo mandan aquí a la puerta de tu casa ellas acaban de llegar, en el día de hoy yo estaba grabando y dije, bueno, pues es el momento. En la cajita de información, como siempre les cuento, les voy a dejar el link directo a la suscripción. Si tú te suscribes por ese link que yo te dejo, tanto ganas tú como gano yo. ¿Por qué? Porque a ti, por suscribirte por ese link a modo de bienvenida, te van a regalar una brocha extra. Es decir, te van a dar las brochas que te toca ese mes y te van a dar una brochita más de a modo de bienvenida. Te van a elegir, creo que son tres opciones que tienen y tú eliges cuál de las tres es la que más te gusta. Y a mí, por supuesto, me van a dar puntos. Así que si quieren suscribirse por ese link, se los dejo como siempre. Allá abajo en la cajita de información o si no, pueden ir directamente a lo que es la página de Morphe y suscribirse por allí. Así que, dada ya toda la publicidad, pues vamos a empezar. Señores, tengo que decirles, bueno, ustedes lo ven, que han cambiado todo el formato. Antes era, decía la palabra Morphe con las letras en rojo y en blanco y ahora han puesto. Este es el nuevo formato y la verdad es que se ve bastante bien. Se ve como más glam. No sé qué brochas vienen porque es que ya yo tengo bastante tiempo que no tengo control de cuáles son las brochitas que vienen en el mes. Simplemente espero que llegue la suscripción y digamos que me dejo sorprender. Así que no sé qué suscripción. No sé qué brochas vienen, ni cuántas ni nada. Morphe maneja unas cuantas gamas o líneas de brochas y por lo general te vienen de 3 a 8 brochas dependiendo de la gama o de la línea que toque semeja. A ver si te vienen 3, 5, 6 y hasta 8 brochas en un solo paquete. Así que vamos a ver cuántas vienen en el día de hoy y en el día de hoy vienen solamente 3. Bueno, vienen solamente 3. Vamos a ver de qué se trata. Y como pueden ver aquí siempre nos viene un folleto dándonos una explicación de cuántas brochas son, para qué sirven. Este se siempre hace una publicidad con alguna youtuber, algún influencer que por lo general yo nunca sé quiénes son. Y bueno, estas son y como les digo vienen 3 brochas. Así que vamos a empezar y voy a empezar con esta. Y aquí dice que esta es la E57, no, la E53. La Pro Point and Power Brush. Así que vamos a ver. Ok, y como pueden ver esta es la brocha. Esta se me asemeja a una que por cierto la ve hace un ratito y la tengo secando que es casi casi igual. Es más, yo me atrevería a decir que es de la misma gama. Les digo eso porque desde aquí las puedo ver, pero no puedo ver cuál es la que les digo en concreto. Que es para sellar esta zona de aquí. Y me parece bastante bien. Vamos a ver qué es lo que dice aquí. Y esta es la, esta brocha es perfecta para aplicar tu, ellos dicen que es perfecta para aplicar tu polvo con control. Es decir, por ejemplo, tú puedes poner esta parte aquí, sellar, ¿verdad? No es igual cuando uno se está poniendo polvo por todo el rostro que ahí uno no tiene tanto control exacto de dónde lo está poniendo. En cambio con esta, ¿verdad? Puedes tener perfectamente el control de tus brochas. Entonces, como les digo, esta es la E53. Mírenla allí. Bueno, ahora vamos a ver la siguiente y la siguiente es esta. Y esta es la E9 Oval Foundation Brush. Esto es, como dicen ellos, supuestamente para la base. Siempre y cuando voy a traducir la palabra base, ¿verdad? Que es foundation en inglés. Entonces, siempre quiero decir la foundation porque hay gente que escucho que dice así. Bueno, esta, como les digo, es la E9 y esta brocha es específica pues para aplicar lo que es la base. Y dicen que te va a dar, con esta brocha puedes obtener un acabado de alta perfección. Y no vas a durar mucho tiempo usándola. La verdad es que yo no soy mucho de ponerme bases con brochas y con este tipo de brochas menos. Pero yo he visto que la gente la usa y parece ser que le queda bien de hecho. Recuerdo cuando compré o cuando me fui a probar primero esta base. Y recuerdo que la muchacha me la puso fue con una brocha de este estilo. Déjenme ver. Déjenme mostrársela bien porque me parece que no se les ha mostrado. Ustedes ven que es como una lengua de gato pero es muchísimo más grande. Y esta es como bastante flexible. Y recuerdo que ella me aplicó esta brocha con esta, digo, esta base con este tipo de brochas y me quedó bien. Así que la voy a probar. La voy a probar porque realmente nunca les he dado más oportunidad a este tipo de brochas. Y bueno, ya para finalizar vamos a ver esta. La que tenemos aquí es la M557. Y dice aquí que esta es una brocha que es perfecta. O sea, es una pequeña brocha para los detalles del contour. Bueno, esta brocha no me gusta. Se los digo desde ya. Este tipo de brocha es que yo no le veo como mucha ciencia a este tipo de brocha. Así que con esta brochita así mismo la voy a volver a guardar y la voy a dejar para alguien más que le pueda dar o que le pueda sacar provecho. Y déjenme ver si este es su empaque. Así que esta va de nuevo para adentro porque sé que no le voy a dar el uso correcto y no uso pequeñas brochas para hacer detalles del contour. Por ejemplo, eso puede ser para hacerte el contour de la nariz, que hay gente que se la hace. Y yo realmente esa técnica no la uso en mi rostro. Así que nada señores, estas son las brochas que me vinieron este mes. Bueno, tengo que decirles que estas dos me gustan. De verdad, la que tengo de esta, que es un poquito más pequeña, le estoy dando mucho, mucho uso porque realmente me parece buena. Y esta la quiero probar. Si quiero darle una segunda oportunidad a este tipo de brocha. Así que nada, hasta aquí el video de hoy. Cuéntame qué te pareció. Dime si te gustó o si no te gustó. Cuéntame si tú tienes esta suscripción. Recuerda que si te quieres suscribir o quieres recibir esta suscripción, vale, a la redundancia, en la cajita de información les voy a dejar el link directo por si desean suscribirse por allí. Recuerden también señores, compartir este video. ¿Para qué? Para que así nuestra familia siga creciendo. Manitas arriba si les gustó este video. Y yo como siempre, en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerden que si usted no se ha suscrito, ¿qué es lo que tiene que hacer? En el botoncito rojo, el que está aquí abajo, usted le da clic y se suscribe. También al lado es una campanita. ¿Y para qué es esa campanita? Pues para que cada vez que haya video nuevo en el canal, le llegue la notificación. Y como siempre les digo, usted y yo nos vemos en el siguiente video. ¡Chao, chao!